Tributo al gran Osvaldo Morales de su amigo elmapache.vita Llévatela, si al fin y al cabo piensa mucho en ti Por la forma en que te mira, comprendí que olvido todas las cosas Que le vi, llévatela, pero tienes que quererla Como yo, es un poco caprichosa, por momentos es celosa Y otras veces cariñosa Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo Ninguna verdad Mis amores se han ido muriendo Seguir insistiendo, sería mi maldad Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a tu calor Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Igual me pasó contigo Por eso vamos amigo Por eso vamos amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres Llévatela Llévatela Y si es cierto que le tienes mucho amor Eso hará que no le encuentres ni un error Vivirás agradecido a su calor Ah, me olvidaba decirte Ah, me olvidaba decirte Si al querer decir tu nombre Pronuncia el de otro hombre Igual me pasó contigo Por eso vamos amigo Te suplico la lleves Por el bien de los tres De los tres ¡Gracias!